El Barcelona tiene que vender jugadores para conseguir pasta de gara la próxima temporada, me quedaba pendiente decirlo, pero a costa de dejar el equipo deportivo completamente por los suelos y sin posibilidades. Eso sí, luego tienen los santos cuyons de decirle al señor Ronald Koeman, oiga, vamos a hacerle a usted una renovación del contrato, pero nosotros le vamos a decir lo que tiene que hacer usted. Le vamos a exigir títulos, títulos tiene que ganar porque usted está en el Barcelona, claro, Ronald Koeman debe estar acojonadísimo, ya que no tiene a Messi, que le salvaba en los últimos años, o en el último año mejor dicho, le salvó los muebles en algunos partidos, si te quitan jugadores clave, si te debilitan la plantilla, si te exigen ganar títulos y te dicen o imponen jugadores en las alineaciones, te están diciendo de una manera bastante clara, vete, que no te queremos. Yo por lo menos me iría, pero para eso hay que tener personalidad. No tenerla como Koeman implica más de lo mismo. A Untiti y a Ricky Puig no hay que ponerlos por decreto, los tiene que poner porque el entrenador crea en ellos. El jugar un sistema determinado, 4-3-3 o cualquier otro sistema, es porque tú crees y confías en ese sistema. No es por decreto. Este es el gran problema que tiene el Barcelona. Que hemos perdido la personalidad en los banquillos. Claro, de los Pep, incluso Luis Enrique, si me apuran, o en paz descanse Tito Vilanova. Bueno, hemos pasado a gente que ha perdido el rumbo, los Valverde, Quique Setién y ahora un Koeman, que por mucho gol que nos mercara en Wembley, para mí no tiene personalidad. Y empezó a no tenerla cuando dejó marchar a Luis Suárez y se lo consintió al señor Bartomeu. Ahí es donde vi claramente que no tenía personalidad. Algunos me decían que estaba completamente equivocado. No, señoras y señores, no estoy equivocado. Me pesa, siento decirlo, pero no estoy equivocado. No tiene personalidad. Si a mí me intentan renovar al señor Laporta, con todas estas exigencias, y yo soy un entrenador como la copa de un pino, o me siento así, como un entrenador de categoría, le digo, señor Laporta, aquí hemos terminado la relación. Vamos a llegar a un acuerdo económico y me voy ya. Pero no, traga en aquella comida de Vía Beneto, traga con las condiciones que ya le había dicho para que continuara un año más, y ahora no me extrañaría que renovara el contrato que le proponen, alargar un año más. Pero ¿ustedes creen que un entrenador puede aceptar que un presidente, que, bueno, puede gustarle el fútbol, a Laporta le gusta el fútbol, eso es evidente, pero ¿ustedes creen que un presidente le puede decir al entrenador tienes que poner a un titi? Porque solo le va a faltar decir, porque si no lo pones no le vamos a poder dar salida. Y tienes que poner a Riquipuch, que a mí me gustaría que juegue a Riquipuch, pero no porque lo diga Laporta, sino porque realmente el jugador lo merezca, y porque el entrenador crea en él. Y encima le dicen, oye, tienes que ganar títulos, y que Koeman no les haya dicho, ¿Perdona? ¿Perdona? Hay un programa muy bueno, en RAC 105, RAC Sensing, de un buen productor, un gran productor aquí en Cataluña, se llama Perdona. ¿Perdona? Es lo que le tendría que decir este señor. ¿Perdona? ¿Presidente? ¿Perdona ganar títulos? ¿Me has quitado? ¿No me renuevas a Messi? ¿Me quitas a Griezmann? Que a mí particularmente me da igual que estuviera o no, pero... ¿Y ahora me dice usted que tengo que ganar títulos? ¿Y no me ha reforzado el equipo? ¿Y me insiste en que tengo que poner a Riquipuch, que puede ser que sea un jugador interesante, o un tití, pero por decreto, y ahora me tiene que decir que las alineaciones son así, o me tiene que decir que... No, no. Esto no es. Esto no es de recibo. Y más en un FC Barcelona. En ningún equipo. Pero mucho más en el FC Barcelona. ¿Pero esto qué es? ¿Esto cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede comer? Lo que está haciendo Laporta, el comportamiento de Koeman que demuestra no tener personalidad, esto es lo que tenemos ahora mismo en el FC Barcelona. No me vengan con historias en las redes sociales, no me vengan a decir que hay que defender a Laporta, que hay que defender lo que está haciendo Laporta. No me cuenten historias para no dormir. Yo creía que Laporta nos iba a llevar por otros caminos, que iba a tener otro tipo de comportamiento. Créanme que estaba convencido. Si yo hubiera sabido antes de las elecciones que Laporta se va a comportar de esta manera, no hubiera defendido a Laporta ni les hubiera dicho nada bueno de Laporta. Porque tengo personalidad. Me pueden haber metido un gol, ¿de acuerdo? El señor Laporta me ha metido un gol. Pero tengo la dignidad de rectificar. Hay gente que no rectifica ni de un lado ni de otro. A mí no me cuenten historias para no dormir. Yo le doy la cara todos los días. Para bien o para mal les doy la cara. Y tengo lo que tengo que tener para salir. Y tengo vergüenza. Que muchos no lo tienen. Vengan ahora con historias. Lo que está haciendo Laporta, lo que está haciendo con Koeman, lo que está haciendo con jugadores, lo que está haciendo en muchos sentidos de que llego como presidente, a mí no me convence. Y quiero lo mejor para el Barça. Pero por aquí no vamos a ninguna parte. Y sigo hablando del tema de los avales. Vamos a ver qué pasa con los avales en noviembre. Vamos a ver qué pasa con los avales. Se lo recuerdo cada día porque para mí es algo muy importante. Y para gente del Barcelona, de toda la vida, también piensan lo mismo.